Hola, de nuevo un gusto saludarlos en Alodoc, el espacio que reservamos todos los días, 30 minuticos para hablar de salud y de bienestar. Cuando aumenta la presión sanguínea y sobrepasa los límites, estamos hablando de hipertensión. ¿Qué efectos trae sobre la salud esta enfermedad? Les contamos hoy en Alodoc, bienvenidos. Hipertensión, un término que por estos días hemos escuchado mucho. Ya vamos a hablar con un especialista para que nos cuente un poquito más sobre esta enfermedad y esos efectos que puede causar en el organismo y desencadenar otro tipo de enfermedades también. Por eso invito al CED, nuestro invitado de hoy, él es el cardiólogo Sebastián Naranjo, quien además es docente en la Universidad del CED. Qué gusto tenerlo con nosotros, doctor. Bienvenido. Diana, ¿cómo estás? Saludos a todos los televidentes. Bueno, doctor, yo traté de decirle mis palabras y de resumir un poco qué era la hipertensión, pero usted se le especializa en el tema. Cuéntenos mejor, ¿qué es esta enfermedad? La hipertensión es una enfermedad crónica, es una enfermedad crónica que afecta el sistema vascular. Los capilares, las arterias del corazón se van a ver con una tensión alta durante la mayor parte del tiempo. Entonces, por ejemplo, el corazón tiene que hacer más fuerza para poder expulsar esa sangre. Entonces, digamos que las arterias ofrecen una resistencia al corazón y el corazón tiene que vencer esa resistencia que ofrecen las arterias pues para poder expulsar la sangre latido a latido. Eso es lo que se llama la presión arterial, la fuerza con la que esa sangre golpea o choca con las paredes de los vasos sanguíneos. Por eso es cuando tenemos a pacientes con presiones arteriales normales, pues el corazón trabaja de una manera más descansada y es más adecuada. ¿Qué es una presión arterial normal? Hay diferentes guías. Están las guías americanas, las guías europeas, que son las que nosotros nos basamos, están las guías colombianas de cardiología. Una presión arterial normal es toda aquella que esté por debajo de 140-90. Ese es como el estándar, pero ahorita vemos un poquito de cómo se hace el diagnóstico. Para aclarar también que es diferente a tener la presión arterial alta en algún momento de la vida, porque a veces le consultan a uno y le dicen, doctor, a mí me operaron y durante la hospitalización tuve la presión arterial alta o yo tuve una fractura de un pie y tuve la presión arterial alta, entonces van a consultar porque son hipertensos. Pero hay momentos de la vida de estrés emocional, de que no pude dormir bien anoche, de que estoy nervioso, de que tuve algún problema físico o algún estrés y la presión puede elevarse. La presión no es un continuo, la presión varía según la situación. Entonces no significa que estas personas tengan una enfermedad que sea crónica para toda la vida. Exacto, no significa que uno las catalogue como hipertensas, no necesariamente. De acuerdo. ¿Cuáles son los síntomas, doctor, si yo de pronto me estoy convirtiendo en un paciente hipertenso? ¿Qué señales muestro? Es difícil porque la hipertensión es una enfermedad que en muchos pacientes es silente. Mira que la prevalencia es muy alta, la prevalencia de hipertensión en Colombia está más o menos un 20, 25 por ciento y apenas el 40 por ciento de los pacientes son tratados y menos de ese 40 por ciento, más o menos de la mitad están bien tratados, son con presiones arteriales en metas. Entonces muchas veces la gente espera a tener un síntoma, muchas veces la gente dice que tiene cefalea o dolor de cabeza o que tienen como un flushing facial que se les pone la cara roja o que se marean o que tienen nerviosismo, que sienten palpitaciones o dolor en el pecho. Pero muchos otros son totalmente asintomáticos a pesar de manejar unas presiones arteriales muy elevadas. Entonces aunque sí existen esos síntomas, es bueno si uno tiene como la predisposición familiar o tiene unos factores de riesgo que ahorita vamos a mencionar, pues consultar al médico para ver si eres un hipertenso silente de pronto. Doctor, ¿cuál es la causa de la hipertensión? Mira, hay dos tipos de hipertensión. Nosotros la catalogamos como hipertensión primaria e hipertensión secundaria. La hipertensión primaria es la que tiene el 90, el 95 por ciento de la gente, ¿sí? Que es aquella en que los vasos sanguíneos se van poniendo un poquito rígidos y eso ofrece algo de resistencia al corazón. O sea, la hipertensión que más o menos va apareciendo a medida que va transcurriendo la edad. Pero hay otra que es menos común que la hipertensión secundaria, que apenas la vemos en un 5 o 10 por ciento de las personas, que son aquellos pacientes que tienen otra causa que explican que la presión esté alta. Por ejemplo, los pacientes que están en diálisis o pacientes renales generalmente son pacientes hipertensos. Pacientes que tienen hipertiroidismo, que tienen la tiroides completamente descuadrada, pueden tener hipertensión, ¿sí? Hay otras enfermedades más raras que síndrome de Cushing, hiperaldosteronismo, coartación de aorta, que ya son otras cosas genéticas que uno las puede ir descubriendo. Pero así como que se dividen, en primaria y secundaria. Bueno, ¿uno podría decir que el estrés influye en la hipertensión? Sí, por supuesto, el estrés influye en la hipertensión y en la enfermedad cardiovascular. Las personas estresadas tienen algo que se llama el sistema nervioso simpático, que es como el que nos prepara para la huida, que se activa cuando estamos estresados. Eso aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la frecuencia respiratoria y la presión arterial. Incluso hay varios estudios de pacientes que, por ejemplo, viven, pues estamos hablando de estrés emocional, ¿cierto? Sí, claro. Pero hay otro tipo de estrés. Por ejemplo, hay estrés físico, personas que viven, por ejemplo, alrededor de aeropuertos o alrededor de carreteras que no tienen un buen dormir. Eso genera un estrés también para el cuerpo y eso también puede repercutir en que son más hipertensos o sufrir de enfermedades cardiovasculares. Doctor, bueno, antes de mirar nuestro gráfico de cómo podemos prevenir la hipertensión, ¿cómo se diagnostica? Mira, cuando uno primero va en que debe dar una adecuada toma de presión arterial. El paciente debe ir al consultorio, debe estar con la vejiga vacía, no debe haber fumado, o no debe, pues por lo menos en la última media hora o tomado café, estar tranquilo. Y que el cardiólogo, el internista o el médico general que está viendo al paciente le haga pues la toma de presión y que el paciente esté conversando. Pero lo que normalmente hacemos es mandar un monitoreo ambulatorio de presión arterial, que lo llamamos MAPA. Monitoreo ambulatorio de presión arterial. Y eso te va a medir la presión todo el día. Tú te vas para la casa con el monitoreo, te toma la presión varias veces en el día y varias veces en la noche. Porque muchas veces resulta que cuando tomamos la presión en el consultorio el paciente está asustado y no es la vida normal. Que es lo que a veces llaman como hipertensión de bata blanca. Que le da susto, se le sube la presión y yo sería mal si yo tomara una decisión por un segundito que estoy conociendo al paciente y por un segundo del día de mandarle medicamentos para la presión cuando en realidad en el resto del día le está tranquilo. Entonces se trata de mandar un monitoreo y que el paciente haga una vida diaria, que trabaje, que duerma. Y con eso hacemos el diagnóstico de hipertensión de día, de noche o de 24 horas. Porque hay gente que es hipertensa solamente en algunos periodos del día. Doctor, pero ¿es recomendable incluir este examen en nuestra rutina de exámenes anuales para saber si de pronto somos vulnerables a padecerla, si estamos empezando algunos síntomas o no necesariamente? Mira, cuando uno sospecha hipertensión se basa en varias cosas. Primero, si eres diabética, posiblemente el diabético y la hipertensión van de la mano. Si tienes sobrepeso, si tienes antecedentes familiares de hipertensión, pues digamos que ahí ya hay una predisposición. También según la edad. Entonces eso es lo que uno evalúa como médico para saber a quién sí o a quién no. No ves que sea a todo mundo. Pero estas personas que de pronto te estoy diciendo, pues sí valdría la pena hacer un monitoreo de presión arterial. Y ya según otras cosas que uno va viendo al examen físico, en los ojos, según la función del riñón o otros órganos, pues podría pensar uno si de pronto ese paciente que tiene al frente tiene algún tipo de hipertensión. Usted toca un punto importante y es la edad. Sí. ¿Hay, digamos, algún momento en la vida en específico en que se dispare esta enfermedad? Mira, por debajo de los 30, 40 años, uno cuando ve a alguien hipertenso, uno piensa en hipertensión secundaria. Porque debe haber algo que la está causando. No es normal que uno tan joven presente hipertensión. Pero los 40 años hacia arriba y a medida que se va envejeciendo, la prevalencia va aumentando. Si tú ves la prevalencia, yo te he hablado ahorita que en Colombia es más o menos del 20, el 25 por ciento. Pero si tú ves mayores de 50 años, la prevalencia puede ser ya del 55 por ciento. Y si coges mayores de 60 o 80 años, la prevalencia es mucho más. ¿Por qué? Las arterias con el envejecimiento normal se van volviendo un poquito más resistentes. Entonces eso va generando hipertensión. Otro punto que hablaremos más tarde es lo de la menopausia. La menopausia y los estrógenos también tienen algún papel y juegan algo en la mujer a partir de los 50 años más o menos en que se dispara cuando estos niveles de estrógenos caen. Entonces digamos que a mayor edad la prevalencia de la enfermedad es mayor. Sin duda, doctor. Pero también es cierto que cada vez la población más joven se está volviendo hipertensa. ¿No? O sea, los nuevos casos que están apareciendo es en población mucho más joven. Mucho más joven. Porque también la gente hace menos ejercicio. Pues hay de todo, ¿cierto? El que hace ejercicio se hace mucho, pero normalmente la sociedad es más sedentaria, come mal, fuma, no tiene buenos hábitos alimenticios. Y todo esto va como conjugando y un montón de cosas que va como formando un rompecabezas y al final te puede dar la hipertensión. Ya que usted mencionó algunos, vamos a revisar entonces cómo podemos prevenir la hipertensión. De pronto, si hay algún puntico que nos esté faltando, usted no lo complementa, doctor. Claro, adelante, lo invito a que me acompañe. Vamos a revisar algunos de estos aspectos. Muchos nos suenan a cantaleta. Digamos que a frases que escuchamos a diario, no, es que para todas las enfermedades entonces hay que hacer ejercicio, hay que alimentarse bien. Pues sí, básicamente sí, son clave para una buena salud, para calidad de vida y para evitar ese tipo de enfermedades. Todo esto que vas a decir es lo que se llama el tratamiento no farmacológico. Exactamente. ¿Cierto? Que es indispensable. Es indispensable, pues, para, digamos, prevenir de alguna manera, doctor. De acuerdo. Primero, mantener un peso saludable. Siempre estamos, digamos que luchando contra este tema. O estamos pasados o nos falta peso, pues por lo general es la primera. Bueno, ¿cómo trabajar en esto? Haciendo ejercicio y con unos buenos hábitos de alimentación. No solamente es bajar de peso, sino mantener el perímetro abdominal bien. Los hombres deben tener perímetros abdominales por debajo de 94 centímetros. Y la mujer es de 88. Es lo recomendado en Colombia. Porque tener obesidad centrípeta, eso es un factor de riesgo cardiovascular. ¿Por qué, doctor? Es decir, los hombres barrigoncitos tienen más riesgo. Se asocia a un factor de riesgo cardiovascular y síndrome metabólico. Los que son barrigoncitos generalmente son prediabéticos o diabéticos, hipertenso. Y se asocia a una cosa que llama el síndrome metabólico, que son todas estas cosas juntos con los lípidos aumentados y se asocia con mayor riesgo cardiovascular. Bueno, doctor, usted ya lo mencionó, hacer el ejercicio todos los días. ¿Cuál es la recomendación básica del ejercicio? Por lo menos, ¿qué es lo mínimo que debemos hacer? La recomendación es que lo mínimo que sean 150 minutos de ejercicio a la semana. Entonces, eso se puede decir que son 30 minutos todos los días y usted descansa dos. Obviamente, usted puede hacer más o menos, pero por lo menos, si logramos 150 minutos de ejercicio y sobre todo ejercicio aeróbico. Ejercicio aeróbico es bailar, trotar, caminar, natación. Estos son los que son más beneficiosos a nivel cardiovascular. Exacto, los que llamamos cardio, hacer cardio. Exactamente, sí. Bueno, consumir una dieta saludable, por lo general, pues no lo hacemos, ¿cierto? Y cuando vamos a trabajar en bajar de peso y en hacer este ejercicio, pues tampoco es que tengamos la mejor nutrición. Es recomendable guiarse, asesorarse por un nutricionista que nos diga exactamente qué es lo que debemos comer y en qué tiempos. Sí, sería bueno, sobre todo, como todos los pacientes, hay gente que es más propensa a aumentar de peso. Entonces, sería bueno que estos pacientes se den ayuda por un dietista o hay una dieta que se llama la dieta DASH, que es la dieta que trata como de prevenir el desarrollo de hipertensión. Es decir, comer poquita sal, comer más frutas, comer más verduras, más pescado, más esos aceites que son omega 3, no tanto de coco o de palma. Las grasas saturadas, eso también aumenta la presión y es un riesgo cardiovascular, que son todos estos quesos grasos, leches enteras, embutidos. Eso debe disminuirse para tener una dieta más saludable. Doctor, usted tocó el punto, ¿reduzca el consumo de sal? ¿Por qué los hipertensos son? No, no, no. Usted es hipertenso, no puede dejar el salero a un lado. ¿Cuál es el efecto que causa? Hay varios mecanismos, pero digamos que la sal retiene líquido y al retener líquido se ve una mayor tensión arterial en la vasculatura sistémica, que eso también pasa en la menopausa. En la menopausa también hay más retención de líquido. Bueno, seguimos revisando nuestro cuadrito de prevención. Beba menos alcohol. ¿Qué puede producir o cuál es el efecto que causa el alcohol para que pueda desencadenar luego una hipertensión? Bueno, el alcohol lo que se recomienda, y esto es muy charro porque los pacientes le dicen a uno a veces que es bueno beber una copita de vino, y eso sí es verdad, es bueno tener... Bueno, siquiera, doctor, ya me estaba asustando. Tener una copita de vino, lo que pasa es que uno no lo recomienda porque el paciente no se toma una copita de vino, sino que se toma la botella entera, ¿cierto? Pero una copita o un trago diario, hasta ese valor puede ser normal. Ahora, no hay problema, yo no estoy diciendo que no puedas comer embutidos o tomar alcohol, pero que es una cosa razonable, que no sea todos los días, que yo como chicharrón, todos comemos las cosas normales, pero cada 15 días, cada pues normal, no todos los días. O sea, es una vida normal. Bueno, qué difícil, pero hay que tratar, doctor. No fumar, no fumar, porque si es algo que directamente está afectando los pulmones, también puede desencadenar hipertensión. Sí, la gente se queda mucho con que el pulmón, que yo estoy bien de los pulmones y por eso puedo seguir fumando. Sin embargo, el cigarrillo es un factor de riesgo importantísimo cardiovascular. Causa mucha lesión del endotelio, el endotelio son los vasos sanguíneos. Causa mucha lesión del endotelio y predispone mucho esos mecanismos de pérdida del oxígeno cuando tú fumas y luego que dejas de fumar vuelve y hay oxígeno, que es lo que llamamos de hipoxia e hiperoxia. Eso afecta mucho la vasculatura. ¿Dormir bien por la noche es clave? Es clave. ¿Esta reparación? Es clave por lo menos seis, siete horas bien dormidas, que descanse, que hay gente que duerme menos. Lo importante no son las horas, sino que tanto descansaste tú y que sea reparador. Eso disminuye el nivel de estrés para el cuerpo. Bueno, y finalmente tenemos manejar el estrés. El punto importante también que ya mencionamos y que sin duda afecta y puede desencadenar una hipertensión. ¿Manejar el estrés? Es difícil y difícil en las situaciones actuales que vivimos en la ciudad, en el país, pero hay que tratar con ayuda, buscar espacios lúdicos para hacer ejercicio. Y el ejercicio y tratar de poner la cabeza en otra cosa es difícil, pero hay que tratar y hay que meternos en ese plan. Bueno, doctor, hagamos una pausita pequeña y ya regresamos para seguir hablando de hipertensión en Alodoc. Ya nos vemos. Regresamos a Alodoc. Estamos hablando de hipertensión y como les decía al comienzo, un término que por esos días hemos escuchado mucho. ¿Por qué? Por la pandemia, por el COVID. Doctor, ¿por qué esta comorbilidad afecta con este virus del COVID? Afecta más de lo normal. Siempre están preguntando, ¿tiene alguna comorbilidad? ¿Es hipertenso? Pues no le va tan bien. ¿Qué es lo que sucede? Mira, como es lógico, los pacientes que son más enfermos, pues cuando llegan a una situación crítica, pues van a ir ya perdiendo la batalla, porque de base tienen una enfermedad sistémica. Sí se ha visto que los pacientes que son diabéticos, que son hipertensos, que son obesos, tienen un peor pronóstico en el COVID. Esto no quiere decir que se infecten más fácil, es decir, un hipertenso o yo que no soy hipertenso nos vamos a enfermar con la misma facilidad, pero el pronóstico de ese paciente hipertenso es peor que si yo me enfermo y no soy hipertenso. Eso es algo que se ha visto, es una asociación que es clara y hace parte de lo que se está tratando de evaluar con el COVID. Bueno, doctor, ¿cómo se trata la hipertensión? ¿Hay alguna medicina? ¿Se mezcla con alguna terapia? ¿Qué debe hacer un paciente? Mira, lo primero es lo que dijimos ahorita, ¿sí? Las medidas no farmacológicas. Incluso muchas personas con esas medidas no farmacológicas pueden controlar la hipertensión. ¿Sin necesidad de la pastilla? A veces, depende en los niveles en que esté. Incluso hay personas muy obesas que se llevan a bypass gástrico y termina uno bajándole mucho la medicación o incluso quitándosela. O sea, las medidas no farmacológicas son fundamentales. Sin embargo, uno como médico tiene varios tratamientos, hay varias familias de medicamentos y uno los debe utilizar según el paciente que tenga al frente. No es lo mismo un paciente hipertenso con falla cardíaca o con infarto o con asma. Entonces, ya uno como médico sabe cuál es el mejor medicamento para cada paciente en particular. Bueno, vamos a escuchar las inquietudes de nuestros televidentes. Lo invito a contestar. Vamos a la consulta. Mi nombre es Cristian García. Soy hipertenso. ¿Mis hijos pueden ser hipertensos? Si soy hipertenso, ¿mis hijos pueden ser hipertensos? Mira, hay una predisposición genética que puede explicar más o menos el 30 o el 40% de desarrollar hipertensión. Pero lo más importante son los factores ambientales. ¿Qué quiero decir con eso? Si tú vienes de una familia de hipertensos y yo vengo de una familia de hipertensos, pero yo fumo, yo bebo, yo no duermo bien, yo no hago ejercicio, esos son mis factores ambientales. Y en una persona como yo, que estoy predispuesto, pues esos factores ambientales terminan por desarrollar la hipertensión. Entonces, la genética sí es importante, pero no es lo único. Si tú haces ejercicio, por más predisposición genética que tengas, digamos que tienes menos posibilidad de desarrollar la hipertensión. Bien, vamos a la segunda pregunta. Seguimos en la consulta. Hola, Lord Doc. Mi nombre es Marta Carvajal. ¿Por qué en la menopausia es más frecuente la hipertensión? Bueno, ahorita cuando le pregunté sobre la edad, tocamos un poquito el tema de la menopausia. ¿Por qué puede ocurrir esto que las mujeres a cierta edad la desarrollen o la desencadenen? Mira, se conjugan varias cosas. La mujer, más o menos alrededor de los 50 años, ya ha tenido un envejecimiento, retiene más líquido, tiene más sobrepeso, se conjugan como varias cosas, ¿cierto? Y fuera de eso, los estrógenos juegan un papel fundamental en varias vías que regulan la presión arterial. Al haber una caída de los estrógenos, digamos que estas vías pueden predisponer al desarrollo de hipertensión. El sistema nervioso simpático se activa más, otras muchas hormonas se activan. Entonces, esto puede predisponer. No quiere decir que la mujer menopáusica, pues, inmediatamente al otro día vaya a ser hipertenso. También es como tú llegas a la menopausia. Si llega sana, si llega con un buen peso, comiendo bien, con un hábito de vida saludable, pues, digamos que esto es un punto que te lo podría desarrollar, pero no necesariamente. Doctor, ¿el paciente hipertenso está condenado a, digamos, a padecerla el resto de su vida? Sí. Es una enfermedad que es crónica, como lo dijimos ahorita en la definición. Bueno, por eso cuando los pacientes están con sus medicamentos y llegan a consulta y están perfectos, están bien porque están tomando la medicina. La medicina no se debe suspender y menos abruptamente porque eso da un rebote. Entonces, es una enfermedad que es crónica y como crónica debe tener un tratamiento de por vida. Bueno, ¿y esta enfermedad, la hipertensión puede desencadenar otro tipo de enfermedades? Sí. ¿También crónicas? ¿Como cuáles, doctor? Mira, muchas veces la presión mal controlada hace que, como te decía ahorita, el corazón trabaje con mayor fuerza, el corazón se puede volver grande, puede dar falla cardíaca, puede predisponer a infarto, agudemio, cardio, accidentes cerebrovasculares, retinopatía hipertensiva. Entonces, muchas veces es triste que el paciente debute con un infarto o con un derrame cerebral, pudiendo haber prevenido esto desde mucho antes. Claro. Bueno, doctor, ya finalizamos nuestro programa. Nos queda un minutico. ¿Una recomendación básica para nuestros televidentes? La recomendación para los televidentes es que hay que tratar de cambiar la manera en que percibimos ir donde el médico. Muchas veces vamos donde el médico, como te decía, cuando nos infartamos, cuando tenemos alguna patología. Lo importante es ir cuando estamos aliviados y hacer un poquito más de prevención. Ir porque estoy aliviado y porque quiero continuar aliviado. Ahora, si vengo de una familia de hipertensos, si yo tengo sobrepeso, si tengo una vida que no es saludable, con mayor razón debo ir al médico. Lo peor que me puede decir es que está todo muy bien y que nos vemos en cinco años. Bueno, doctor, pues muchísimas gracias por toda la información, pero sobre todo por ese mensaje. Consultemos a sistemas aliviados. Lo que nos pueden decir es que estamos muy bien. Y podemos prevenir de esta manera enfermedades como la hipertensión. Muchísimas gracias de nuevo. Por supuesto, a ustedes por acompañarnos. Recuerden que nos pueden escribir. El correo electrónico es alodoc.arroba.telemedellin.tv Y nos cuentan qué tema les gustaría tratar aquí en nuestro programa. Nos vemos. ¡Gracias!